En noviembre, prepárate para el evento virtual más grande de la temporada. Con los expositores más renombrados a nivel mundial. Facundo de Salteray. Conferencista motivacional de alto impacto. Carlitos Páez. Sobreviviente de la tragedia de los Andes. Alex D. Coach internacional de técnicas de ventas y negociación. Y Juan Diego Gómez. Coach en finanzas y conferencista internacional. Convención Internacional 2020 ya llega.